Aló amor Fíjate que hoy no te voy a poder ir a hacer la visita Estás loco, ¿y eso por qué? Es que cerca de tu casa a dos cuadras hay un tremendo tranque y es difícil de entrar A mí que me importa, si de verdad me quieres vas a venir sea como sea ¡Hala hombre! Le voy a demostrar a esta madre que la quiero de verdad Sí, pero yo creo que me van a cachimbiar ¿Aquí donde está el tranque? ¡Ey chavales! ¿Y vos por dónde? ¿Quién es que vas? Loco, no sea mala onda, déjeme pasar, es que voy por donde es mi jaña Ni verga, aquí no pasa nadie Si te doy una bala perdida, no nos eches la culpa de nosotros No sea mala onda, loco, si yo no voy, esa maje me manda a la verga No, que no seas serio, que nos vas a pasar por aquí ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡ensé marran! ¡sé marran! ¡ensé marran! Don Emanuel, don Emanuel, dejemin trámme Estás loco chavalo Estas no son horas de visita No es es la situación como esta en el país Estás loco, vos Es que su hija me dijo que viniera Ah pues si ella te dice que te tiras de un puente ¿Te vas a tirar? Estás loco vos chaval Andate, 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 andate mejor Sí hombre, andate Alá, baja, fuera Puta la no hay por tranque Que el que me pone a mi suegro cuando vengo a ver a su hija Y ahora como me regreso ¡Suscríbete al canal!